Allí en la madrugada estaba vagando este trío de mequetrefes Entonces llamaron poderosamente la atención de los monitoristas que empezaron a perseguirlos Al menos con el ojo aviónico de las cámaras Y notaron cuando se iban a meter en una coladera Dijeron a la riata esto no es coladera es un registro Pero están rateando Sacan cable de ahí del registro Y pues empezaron a coordinarse 3x2 llevan un carrito Llevan envuelto el cable en una bolsa de color verde Delisario y del 57 Ahí van los x2 Van a salir al eje central Dos de negro con la capucha puesta Y uno de chaleco café Los que llevas de tu lado derecho jefe Hay otro del lado izquierdo Los dos x2 jefe y ahí el carrito Ya cuando vieron las luces del terror Empezaron con las patitas Para que las quiero Empezaron a correr a huir Uno de ellos estaba caminando plácidamente Vio las patrullas Para pasar desapercibido dijo Les voy a preguntar Oigan vienen por mi Si venimos Porteo la verga Y se echó a correr Por allá por acá Por todas partes Le metí intención para escapar Pero se la pelo Le llegaron los oficiales y lo agarraron Pero también a los cómplices Y pues en este caso Como en muchos otros de cámara chota Se logró hacer el trabajo La chambación como debe Como corresponde Gracias a la eficacia Y eficiencia De los funcionarios A este valedor Le sacaron el chile Ahí en la calle De república de pistola Chigua ya Ya me equivoqué wey ¿Cuánto histórico cuál es emergencia? Me acaban de robar En república de Chile y Perú Dos tipos me sacaron la pistola ¿Me puedes señalar con la mano Así donde se fueron los responsables? ¿Qué es lo que le robaron? Mi celular Bueno no estaba tan equivocado Nada más que se me cuatrapiaron las palabras Pero ahí lo que se dijo Es lo que pasó Este valedor estaba caminando En las calles del centro Y lo atracaron En un perú y chile Están indicándole que cinco Atrancente ¿Cómo íbamos hasta el apoyo? Abre el chile En el Oxxo de Honduras Y Comón Ford El responsable Lo llevo ahí Sobre Honduras Honduras y Comón Ford Dos masculinos De bermudas negras Gorras blancas Uno de suadera gris El otro de suadera Tipo azul Viene sobre Comón Ford A la altura de Ecuador Esos X2 Hay con las deberes Guarda la calma Guarda la calma No es contra ti ¿Cómo de que no? Si es contra él Afirmo jefe La parte afectada Está en el botón de auxilio Como ya vieron que los policías Iban por ellos Ya ni corrieron Ya ni pusieron resistencia Nomás les tocó ir caminando Esperando que el milagrito Se les hiciera Pero pues que pasó Andas de mañoso Andas por las calles Buscando víctimas Ahora te tocó a ti Sentir el pánico El terror Y esto que también pasó Ahí en el centro El alcaldía Cuauhtémoc Sashia Mi duda Que tengo desde hace mucho tiempo Cuando veía Estos puestos Solitos Encadenados Ahí en la noche Sin que nadie los vigilar Dije ¿A poco Si lo respetan? Han de estar muy pesados Muy estorvosos Y por eso Nadie se los lleva Pero ni madres Mira nomás Este sospechoso Estaba pagando solito Pero no tenía Más que intenciones pérfidas Dijeron los polis No creo que esos sean los dueños Afirmo Los femeninos Dos masculinos Están llevando el puesto Están en frente de la ciudadela Donde están las obras Ahí están los X2 Escomiendose Y les mandaron una patrulla Pues nada más Para verificar Si hicieran los dueños Que andaban en mudanza Ahí había Automativo Ya abandonaron el carrito Ahí van los tres X2 Son esos tres Los femeninos Y los dos masculinos Con precauciones ¿Desde dónde los trae? ¿Y quién lo agarró? Ahí sobre los tres balderas Hay otros carritos estacionados Los recuerdan ahí Los X2 Ahí estuvo el X2 Campañando uno de ellos Y es el que se llama Los oficiales Le dieron alcance Los atraparon Los esposaron Todo eso Detrás de la Ramona Y junto con todo el chisme Se fueron al MP A deslindar responsabilidad Ahí en el centro En la noche Vieron una rendijita En una farmacia Dijeron por ahí Se metió el trájala Le dieron el replay Y observaron Lo que tú estás guachando Esa tripa seca Aprovechando que tiene Sus huesitos Cartilaginosos Puede meterse Por cualquier rendija Y así lo hizo En ese comercio Del cual le quitó Varias cositas Y ya cuando las tenía Consigo se fue Pero empezaron A rastrear Su ruta De escape Esta pobre alma Descarriada Ya se sentía victoriosa No sabía que llegó En tras él Y ahí merengues En la parada Del trolebus Lo encontraron Sentadito Con un chingo De frío Le dijeron Valedor Andas tú delinquiendo Ya te guacharon Y vamos a llevarte A los jueces Antes tenía que encontrarle Lo que se había chingado ¿No? La masa Donde encontraron Sus manos ¿No?